la cumbia del carnaval. Marvin Hernández y su directiva te hacen una atenta invitación para este domingo cinco de julio a que nos acompañes a este gran evento de comida. Ya que tendremos carne asada, pupusas, y mucha variedad de platillos típicos. Y por supuesto, tendremos bebidas frías y calientes, sin faltar las coronas, tragos preparados de todos los sabores y refrescos naturales. La dirección es 44 Miller Avenue, Aminetteville, 11701, New York. Apóyanos, ya que estos fondos serán utilizados en Cantón, Tierra Blanca, para poder llevar por primera vez el árbol navideño. porque me ha dejado cosas muy buenas. Marvin Hernández, la reina Katie Yanes y su directiva. Unidos haremos la diferencia.